Hola, buenas tardes. Nos encontramos en la Asociación de Vecinos del Roque Azucarero con motivo de celebrar esta tarde un ratito de lo que es muy importante, el Día de Canarias, nuestra canariedad. Y cómo no, pues ha querido compartir con nosotros nuestro concejal de Igualdad, Gregorio. Más que un concejal, ya es un amigo. Ha estado varios momentos con nosotros. Pero suele compartir, pues, muchos ratos. Y la verdad que es un orgullo hoy tenerlo aquí. Vamos a ver si esto sale un poquito bien. No, va a salir bien, ya lo verá. Vamos a dejarle el micro para que él, pues, un poco exponga lo que ahora mismo está viviendo aquí con nosotros. Bueno, yo te agradezco sobre todo porque Sarito, aparte de ser la presidenta de Roque Azucarero, es amiga. Siempre compartimos momentos, momentos que creo que son buenos para esta ciudad. Y hoy, celebrando el Día de Canarias, adelantando en la Día de Canarias, celebrando en Roque Azucarero, yo soy un privilegiado por compartirlo con tu asociación, con las mujeres y hombres de esta asociación, compartir este día. Porque compartimos compromiso, compartimos espacio, pero sobre todo compartimos identidad. La gente de Telde, que nos sentimos identificados con la ciudad y que nos sentimos identificados con la isla y con las islas, nunca. Yo había comenzado la festividad de Canarias de una manera tan bonita y tan importante como hacerlo hoy en Roque Azucarero, al lado de todos ustedes. Para mí es un privilegio y yo por eso le quiero dar las gracias a Roque Azucarero y a Sarito por ese compromiso y por darme hoy este momento tan grandioso como es para mí, como Gran Canaria y como Canarias. Así que muchas gracias y les felicito una vez más por las actividades que realizan. Muchísimas gracias. Y vamos, yo sé que él no deja a nadie detrás, pero que detrás de esto hay muchísimas personas, que yo sola no haría nada. Y que la verdad que no solo la directiva, sino muchísimas personas más. Y gracias a ello, pues vamos esta tarde a pasar una tarde de canariedad, de tradiciones, y que vamos a compartir. Así sea. Esta noche no alumbra Esta noche no alumbra Porque no tiene gas, porque no tiene gas, porque no tiene gas, esta noche no lumbra la palona del mar. Baila, Borgheta, bailando. Báilame, Mirena, esta niña. Baila, Borgheta, bailando. Báilame, Mirena, esta niña. Esta hermana de la rosa, su madre la clavellina, su madre la clavellina. Báilame, Mirena, esta niña. 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 Tiene que ser colorada. Es un ron de gomfio, yo lo traigo a ti. El que quiera gomfio, me lo pide a ti. Me lo pide a ti, me lo pide a ti. Es un ron de gomfio, yo lo traigo a ti. Tengo un canario a mi casa. ¿Qué canta cuando te nombro? Tengo un canario a mi casa. ¿Qué canta cuando te nombro? Mira si te nombro haré. Y hasta el canario está roncón. Mira si te nombro haré. ¿Qué canta cuando te nombro haré? Mira si te nombro haré. 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 Gracias por ver el video 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 Las deliciosas Canarias son la gloria mayor Islas Canarias, Islas Canarias El sol tiene rayos de oro Islas Canarias, Islas Canarias Las flores compasionarias Islas Canarias, Islas Canarias El sol tiene rayos de oro Islas Canarias, Islas Canarias Las flores compasionarias Islas Canarias, Islas Canarias El sol tiene rayos de oro El mayor tesoro Islas Canarias, Islas Canarias Son las Islas Canarias Islas Canarias, Islas Canarias Pues nada, darle también como no la gracia a Canal 4 Que son nuestros amigos también Una vez más con nosotros Y la verdad es que ha sido una tarde maravillosa Tanto a la gente de la música, a Pepito, a la gente del baile A todos los colaboradores Es decir que ha sido esto, ha sido una gran familia Pues muchísimas, muchísimas gracias Sé que ustedes tienen mucho trabajo Pero han estado aquí Y la verdad que siguen transmitiendo Lo que es toda la canariedad Todas nuestras costumbres Y queremos darle las gracias Si alguien se me queda atrás Pues lo siento Pero nada Gracias Y que pasen una feliz fiesta de Canarias Gracias 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 Gracias.